Durante los 10 años que duró la guerra de Vietnam, ninguna ofensiva local fue tan ambiciosa y letal como la ofensiva del Tet, un ataque sorpresa realizado en 1968 y que para muchos expertos marca el inicio del fin de la intervención norteamericana en Asia. Si bien no podemos decir que fuese una victoria para Vietnam del Norte y el Vietcong, lo cierto es que reveló el poco control que tenía el tío Sam de un territorio supuestamente dominado. En este nuevo video de Historia Militar vamos a conocer la compleja operación en tres fases, pero también las vivencias de los soldados norteamericanos que en muchos casos tuvieron su bautismo de fuego durante este episodio. Así fue la ofensiva del Tet en palabras de los combatientes. Para 1968 la guerra de Vietnam llevaba en curso varios años y la expectativa de una incursión rápida había quedado sepultada bajo la dura realidad. La jungla y las voluntades locales no eran un obstáculo fácil de superar. En ese contexto, el gobierno de Vietnam del Norte preparó una ofensiva meticulosa que podría ser una estocada letal a las fuerzas de la coalición estadounidense. La ofensiva del Tet. En pocas palabras, durante la festividad de Año Nuevo Vietnamita, conocida como el Tet, las fuerzas del Norte junto a la guerrilla del Vietcong lanzaron un ataque sorpresa sobre varios puntos estratégicos, incluida la capital, Saigón. La estrategia fue dividida en tres fases, incluyendo un periodo de distracción para dispersar a las fuerzas de Estados Unidos y Vietnam del Sur. En las semanas previas, el gobierno de Vietnam del Norte ofreció nuevas propuestas de paz al gobierno norteamericano, haciendo suponer que no se planeaban nuevos ataques a gran escala. El 30 de enero de 1968 comenzó la primera fase de la ofensiva del Tet. Soldados comunistas se infiltraron entre los campesinos de seis provincias para después atacar los edificios gubernamentales y cuarteles con armas importantes. En la madrugada del 31, 84.000 combatientes norvietnamitas reanudaron los ataques por todo el país. El 1 de febrero, los comunistas ya estaban dentro de Saigón y habían atacado 36 de las 44 capitales provinciales, 5 de las 6 ciudades autónomas y más de un cuarto de las capitales de distrito. Aprovechando el contexto festivo durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, fueron atacados los principales cuarteles militares, la emisora nacional de radio, el cuartel general de Vietnam del Norte y varias embajadas. Aquel día, el soldado norteamericano Chuck Searcy se encontraba estacionado en Saigón. A la medianoche sonaron las sirenas de alarma, era nuestra señal para alistarnos. Salimos de nuestras habitaciones quejándonos, suponiendo que se trataba de un simulacro y en 15 minutos estaríamos de vuelta en la cama. Recuerdo a Cersei, pero estaba equivocado. Entonces un capitán llegó al perímetro en un jeep a toda velocidad y nos anunció con un altavoz que no era una práctica, que las bases y la capital estaban siendo atacadas con fuerza. Si bien estos ataques del TED fueron totalmente sorpresivos y efectivos, también fueron una invitación para que Estados Unidos libere todo su poder de fuego sin ningún tipo de discreción. Una invitación que los furiosos y frustrados soldados no iban a rechazar. El ejército norteamericano, junto a las fuerzas surviendamitas, atacaron con artillería, tanques y helicópteros. Se golpeó con todo el poder, causando una destrucción inmensa en todos los objetivos. El radiooperador norteamericano Paul Dwyer señala, Aún lo recuerdo claramente, tuve que ordenar ataques aéreos en el otro lado de Hue y lanzaron Napalm. Todo estaba en llamas. Los enemigos venían hacia nosotros y con el fuego a sus espaldas, parecía que emergían del infierno. Los combates resultaron muy duros y la destrucción que sufrieron las ciudades por el empleo de armas pesadas fue inmenso. El ejemplo más dramático lo constituyó la ciudad imperial de Hue, que quedó prácticamente arrasada. Pero salvo casos como ese, en pocas horas o algunos días a más tardar, la totalidad de lo perdido estaba recuperado. La segunda fase de la ofensiva inició durante la madrugada del 4 de mayo, cuando unidades comunistas avanzaron con la misión de eliminar 119 objetivos en todo el sur de Vietnam, incluyendo Saigón. Sin embargo, esta vez la inteligencia aliada estaba mejor preparada. Trece batallones del Vietcong lograron penetrar la barrera y una vez más el caos reinó en la capital, provocando grandes combates que resultaron en bajas importantes en ambos bandos. Los comunistas volvieron a Saigón el 25 de mayo y lanzaron una segunda ola de ataques a la ciudad. Durante esta serie de ofensivas, el Vietcong ocupó seis pagodas budistas bajo la creencia errónea de que serían inmunes a la artillería y ataques aéreos. La fase 3 de la ofensiva comenzó el 17 de agosto y solo participaron las fuerzas de Vietnam del norte. La ofensiva principal fue precedida por ataques a pueblos fronterizos, que se iniciaron con el fin de remover a las fuerzas de defensa de las ciudades. Saigón fue azotada de nuevo durante esta etapa, pero los ataques eran menos sostenidos y una vez más fueron fácilmente repelidos. La capital era un punto constante por la presencia de bases aéreas. El soldado Dave Garrod se encontraba en la base Tansom Hood, donde experimentó el infierno. En uno de los ataques se encontró con un tanque destruido por una granada autopropulsada. Dentro había un soldado herido que no podía moverse. Sus piernas estaban destrozadas. Como soy pequeño y delgado, me metí en el tanque y lo puse en mis hombros. Logré sacarlo, recuerda Garrod. Más tarde, cuando el combate se calmó y Garrod pudo sentarse a tomar agua, notó algo extraño en su ropa. Cuando miré mi chaqueta, había un trozo de carne quemada de aquel soldado. Son imágenes que se quedan en tu mente para siempre. La tercera ofensiva fue feroz, pero tras cinco semanas de lucha volvió a ocurrir lo mismo. El poder de fuego de Estados Unidos se impuso y Vietnam del Norte no logró mantener ninguna de sus conquistas. El saldo mortal fue de 4.125 norteamericanos, 15.000 survietnamitas y 45.000 soldados en la coalición de Vietnam del Norte y el Vietcong. Era la primera vez que la fuerza comunista decidía tomar grandes ciudades e instalaciones militares de Vietnam del Sur, en un intento por infligir un golpe fatal al ejército estadounidense que respaldaba al gobierno survietnamita e inspirar una revolución popular en la región. Nadie tenía la menor idea de que algo así podía ocurrir. En años anteriores, la época del Año Nuevo del Tet había sido como un tiempo de tregua y la gente se iba de viaje. Yo había regresado a Saigón ese mismo día, recuerda el periodista de la BBC, Julian Petitfer, quien se encontraba en las inmediaciones del Palacio Presidencial de Saigón cuando este fue atacado. Fue una movida que desconcertó a las tropas de Estados Unidos, que pocos meses antes habían enviado un mensaje tranquilizador a sus ciudadanos. Aunque las tropas norteamericanas recuperaron de nuevo aquel territorio perdido, las repercusiones de aquella ofensiva hicieron desvanecer toda idea de victoria instalada en el imaginario estadounidense. Y con ello, el apoyo popular a la presencia de las tropas en territorio vietnamita. Citando nuevamente al soldado Chuck Cersei, fue el momento en que la guerra se transformó en una realidad para nosotros. Hasta ese punto, Saigón era considerado un lugar muy seguro, un área que básicamente nunca sería atacada. No solo los soldados perdieron la inocencia durante aquellas semanas, el pueblo norteamericano también despertó de su fantasía. En Estados Unidos el mensaje era que Vietnam estaba totalmente controlado y que los soldados no corrían riesgos, nada más lejano a la realidad. La ofensiva del Tet fue un fracaso en cuanto a números para Vietnam del Norte, pero ciertamente fue una victoria moral sobre la potencia invasora y un punto sin retorno para la opinión pública respecto a la guerra. Por primera vez en mi vida conocí lo que era el miedo, porque era consciente de que las probabilidades de que yo sobreviviera eran extremadamente bajas. Estas palabras pertenecen a Gary Cox, un soldado estadounidense que combatió en la guerra de Vietnam. Cox se había alistado al ejército por su propia voluntad justo después de concluir sus estudios secundarios, porque pensaba que así podría hacerle de utilidad a su país. Una vez que estuvo en el territorio en disputa, creyó que sería más prudente evitar el frente de batalla y las misiones de reconocimiento en la jungla, donde era susceptible de perecer bajo las trampas del Vietcong. Por ello se ofreció para ser el cocinero de su brigada y durante un tiempo se convenció de que lograría atravesar la guerra sin mayores sufrimientos. Sin embargo, en noviembre de 1967, Cox recibió una noticia devastadora. Sus compañeros de brigada estaban librando un brutal combate en las inmediaciones del pueblo de Dacto. Al enterarse de ello, Cox no lo dudó. Colgó su delantal de cocinero, tomó su rifle y se subió a uno de los tantos helicópteros que iban a brindar apoyo aéreo a los estadounidenses. Más adelante, esta batalla sería recordada como una de las más cruentas y sanguinarias de toda la Guerra de Vietnam. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de la batalla de Dacto. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Los antecedentes de la batalla de Dacto se remontan al inicio de la entrada de Estados Unidos a la guerra. Desde 1965, los norteamericanos establecieron bases en las fronteras de Vietnam del Sur con el objetivo de mantener vigilado al Vietcong y al ejército nordiendamita, sus dos grandes enemigos. Uno de los cuarteles más importantes se montó en Dacto, una aldea ubicada en la región montañosa de Khontum, al centro del país, que pasó a ser el centro de operaciones del equipo de espionaje estadounidense. A comienzos de 1967, el lugar fue atacado por primera vez por los guerrilleros comunistas, que desde la cima de una colina dispararon con morteros. Un oficial le adirtió al general William Pierce, que estaba al mando de las tropas, que lo mejor era no ir en busca de los atacantes. Sus palabras recogidas por un periodista presente en la escena fueron las siguientes. Por el amor de Dios general, no envíe a nuestra gente hacia allí arriba. Eso es justamente lo que estos bastardos quieren que hagamos. Si lo hacemos, nos masacrarán. Si quieren pelea, dejemos que vengan hacia nosotros, hacia abajo, donde podemos matarlos. El oficial se refería a la desventajosa posición de Dacto, que estaba ubicado en un valle rodeado de colinas y montes de hasta 1.200 metros de altura. Sin embargo, su consejo cayó en oídos sordos. El general William Pierce lanzó una serie de operativos militares para dar caza a los norvietnamitas que acechaban la región de Khontum. Los soldados recibieron la estricta orden de mantenerse unidos en batallones y nunca separarse por compañías. Si bien esto evitaba las emboscadas, traía como consecuencia que los norteamericanos no podían aprovechar su superior potencia de fuego al desplazarse en grandes unidades de cientos de hombres que ralentizaban las maniobras. Así, durante meses, las tropas de Pierce patrullaron la zona y libraron decenas de pequeños combates con el Vietcong, hasta que finalmente en octubre de 1967 concluyeron que habían exterminado a todos los guerrilleros del área. Aquello fue un grave error. Lo peor estaba a punto de empezar. Tras un mes de aparente tranquilidad, el 3 de noviembre, un miembro del ejército nordvietnamita desertó y se pasó al bando contrario. El hombre le avisó a los norteamericanos de Dacto que los comunistas contaban con 7.000 soldados listos para la batalla. Todo era parte de un cuidadoso plan elaborado por el general Guyen Chitang, que quería atacar la base de Dacto para obligar a los estadounidenses a enviar refuerzos. De esta manera, las tropas auxiliares empleadas aquí, en la región central del país, estarían lejos de las principales ciudades de Vietnam del Sur. Esto facilitaría el desarrollo de la ofensiva del Tet, un operativo militar nordvietnamita cuyo objetivo era atacar por sorpresa a los centros urbanos de sus enemigos, y particularmente la capital, Saigón. El mismo 3 de noviembre, las fuerzas comunistas reanudaron sus acciones militares y la lucha estalló una vez más. Los norteamericanos, cuyo número rondaba los 16.000, respondieron subiendo a las colinas donde estaban los norvietnamitas y descargando grandes ráfagas de fuego sobre ellos hasta obligarlos a marcharse. Los batallones se desplegaron por los montes, donde el Vietcong había excavado trincheras y construido fortificaciones precarias. La contienda de Dacto se prolongó durante 20 días, en los cuales no faltaron historias de sangre y valor. Una de ellas fue la de John Andrew Barnes III, que servía en la Compañía C, del Regimiento de Infantería 503. Barnes vio su oportunidad de brillar al divisar una ametralladora abandonada en el campo de batalla. Se hizo cargo de ella y en pocos minutos abatió a nueve enemigos sin ayuda de nadie. Mientras estaba buscando municiones para el arma, pasó cerca de un grupo de norteamericanos heridos por el Vietcong, que estaban tumbados en el suelo, indefensos, aguardando a que todo terminara. En ese instante, una granada enemiga cayó entre ellos. Barnes no lo pensó dos veces y saltó encima del explosivo, justo en el momento en que detonaba. Él perdió la vida, pero logró salvar a sus camaradas, lo que le valió una medalla de honor póstuma por su sacrificio. Otra de las historias fue la de Gary Cox, a quien mencionamos al comienzo de este video. Se desempeñaba como el cocinero de su brigada cuando el 19 de noviembre se enteró de que sus compañeros estaban siendo masacrados en la colina 875, el lugar donde sucedieron los combates más feroces de Dacto. Un grupo de 330 hombres conformado por tres compañías había recibido órdenes de tomar este lugar. Cuando estaban a 300 metros de la cima, fueron asaltados desde abajo por francotiradores, lanzamisiles, granadas y pistolas. Los cadáveres se contaban por decenas y el humo lo envolvía todo. Cox fue parte de quienes llegaron al sitio en helicóptero para ayudar a los norteamericanos bajo fuego. Recuerda la escena de la siguiente manera. Era como si se hubiera desatado el infierno. El ruido era tan fuerte que no podías ni siquiera pensar, tampoco podías hablar. Juro que nunca he escuchado nada como aquello. Mientras los estadounidenses huían cuesta arriba, uno de ellos, Carlos Lozada, decidió permanecer allí y mantener la posición para cubrir la retirada de sus camaradas. Armado con una M60, resistió todo lo que pudo hasta que la balacera del Vietcong lo mató. Por su coraje, también le sería concedida una medalla de honor póstuma. Viéndose rodeados por todos lados, los norteamericanos solicitaron apoyo aéreo, pero cuando llegaron los bombarderos pronto lo lamentarían. Como estaban a tan solo 50 metros de distancia de los guerrilleros, los explosivos se cobraron la vida de amigos y enemigos por igual. En total, 42 soldados estadounidenses fallecieron por culpa de sus propios aviones. Los sobrevivientes, entre los cuales estaba Cox, tuvieron que aguardar toda una noche hasta que llegaron tropas auxiliares que los reemplazaran. El final de la batalla de Dag Toh llegó el 23 de noviembre, cuando los norvietnamitas abandonaron la zona y se retiraron hacia los países vecinos de Laos y Camboya. No lograron exterminar la base norteamericana, pero les hicieron pagar un alto precio. Estados Unidos calificó a la contienda como un éxito, pero había perdido 361 hombres, más de 1.400 fueron heridos y 40 helicópteros quedaron destruidos. Por su parte, se estima que murieron entre 1.000 y 1.600 norvietnamitas y casi 2.000 fueron heridos. Los altos mandos del ejército criticaron la batalla, citándola como un desgaste innecesario que no logró absolutamente nada. En definitiva, la contienda de Dag Toh fue testigo de acciones heroicas, así como de los habituales horrores de la guerra. Llegamos al final del video y queremos preguntarte… ¿Conoces otros sacrificios heroicos como el del soldado estadounidense John Barnes III? El 30 de marzo de 1972, el Ejército Popular de Vietnam, tropa regular de Vietnam del Norte, comenzaría una ofensiva brutal que tendría como objetivo poner punto final al tortuoso conflicto bélico que ya llevaba 17 años azotando y dividiendo su país. La Guerra de Vietnam. El objetivo de las fuerzas del norte era lograr no solo dañar irremediablemente al ejército de la República de Vietnam y a las tropas estadounidenses involucradas en el conflicto, sino conseguir una posición provechosa para negociar en los Acuerdos de Paz de París. La operación, bautizada por el pueblo norteamericano como la Ofensiva de Pascua y conocida en la literatura de Vietnam del Sur como el Verano Rojo Ardiente, fue una avanzada directa y encarnizada por distintos frentes que amenazó con poner fin al conflicto tres años antes. Para comprender en detalle esta batalla es necesario tener en cuenta algunos hechos anteriores a la misma. Para empezar, este no fue el primer intento por parte del ejército del norte para lanzarse sobre Vietnam del Sur. Tan solo cuatro años antes, en febrero de 1968, tuvo lugar la ofensiva del Tet, la cual consistió en más de 86.000 tropas, invadiendo 36 de las capitales de provincias del sur y 64 de las capitales de distrito. La avanzada terminó resultando en un duro golpe para el Vietcong, quienes sufrieron la pérdida tanto de tropas como de recursos. La defensa del territorio sureño por parte del ejército de la República de Vietnam y los norteamericanos parecía en principio una victoria para los ya nombrados. Pero las más de 4.000 bajas en el ejército estadounidense acentuaban la desconfianza y negativa del pueblo americano hacia el gobierno y la presencia del país en el conflicto. Por esta misma razón, a partir de la ofensiva del Tet, el asentamiento yanqui en el país del sudeste asiático comenzó a menguar lentamente. La lenta retirada de estas tropas no fue ignorada por el ejército del norte. Y en marzo de 1972, el general Bo Guyen Saab decidió lanzar a la batalla casi todas las fuerzas con las que contaba su ejército, con el fin de acabar con la guerra y unificar Vietnam de una vez por todas. Por su parte, Richard Nixon, el presidente de los Estados Unidos en aquel momento, buscaba la vietnamización de la lucha. Esta consistía en armar, entrenar y abastecer a las fuerzas del sur para que pudieran mantener el conflicto de manera independiente. Pero el plan del primer mandatario americano no rindió frutos debido al lento decrecimiento en el apoyo económico que Estados Unidos enviaba a su aliado. La falta no solo de capital, sino de recursos tan básicos como la munición, la cual comenzó a escasear luego de la retirada norteamericana, iba dejando desprotegido al bando del sur. Al observar esto, los altos mandos del norte concluyeron que era el momento indicado para atacar. Ante la paulatina retirada de los estadounidenses, la imposibilidad del ejército de la República de Vietnam de valerse por sí mismo y la conjetura de que el pueblo sureño apoyaría el derrocamiento del presidente Guyen Bantiu, todas las cartas parecían estar a favor de los norteños. La ofensiva constaba de tres frentes distintos donde las tropas de infantería se complementaban con regimientos de artillería y una gran presencia de armamento blindado. Primero los norvietnamitas atacaron la zona desmilitarizada, avanzando hasta capturar la ciudad de Quang Tri antes de moverse hacia el sur en un intento de apoderarse de Hue, antigua capital imperial. Una de las causas de esta derrota por parte de los vietnamitas del sur se debió a que, un año antes, gran parte de las fuerzas que se encargaban de defender los límites de Quang Tri habían sido reemplazadas con tropas inexperimentadas, las cuales terminaron huyendo a poco tiempo de iniciada la batalla. Para el primero de mayo de 1972, Quang Tri había sido totalmente sometida por los del norte. Pero el avance hacia la ciudad de Hue se vería temporalmente contenido por el general Goh Quang Truong, quien fue capaz de sostener la defensa sureña hasta julio, momento en el que decidió emprender un victorioso contraataque, el cual finalizaría recién en septiembre de ese año. Por su parte, el segundo cuerpo del ejército norvietnamita, liderado por el general Juan Minh Tao, avanzó por Laos abriéndose paso hasta Khontum y Pleiku. El objetivo de este ataque consistía en abrirse paso hasta el mar desde las ciudades tomadas. De este modo podrían dividir el territorio norvietnamita en dos. El 14 de mayo se dio por iniciada la batalla de Khontum, contando con un despliegue enorme de artillería pesada y tanques de guerra por parte del ejército norvietnamita. El conflicto presentó algunos avances para los del norte, quienes fueron capaces de tomar media ciudad y destruir el aeropuerto por el cual el ejército sureño recibía suministros. Sin embargo, y más allá de que el ejército popular de Vietnam utilizó todos los recursos de los cuales disponía en la batalla, el 5 de junio Khontum fue testigo de la retirada norvietnamita. Los comunistas del norte se encontraron indefensos ante el fraguante poder de los bombardeos causados por aviones americanos, quienes actuaron bajo las órdenes del teniente coronel John Paul Vang. Por último, el tercer cuerpo del ejército del norte contaba con un objetivo tentador, capturar la ciudad de An Lok, la cual era atravesada por la ruta 13 que conducía directamente a Saigón. Este cuerpo no solo contaba con regimientos de artillería e infantería como los dos anteriores, sino que recibía el apoyo tanto de regimientos del Viet Cong como de un batallón de zapadores de combate. En tan solo un par de días, las fuerzas comunistas tomaron Lok Ninh, ciudad contigua al objetivo principal del encuentro. Si bien las tropas encargadas de defender An Lok contaban con una gran experiencia de combate, en poco tiempo se vieron totalmente avasalladas y superadas por el ejército norvietnamita. Mientras los sureños resistían con valor en An Lok, las fuerzas aéreas estadounidenses se encargaban de bombardear con sus B-52 a las distintas concentraciones del ejército del norte. Para junio de 1972, y con más de 90 días en la batalla, las fuerzas norvietnamitas se dieron por vencidas y decidieron abandonar el territorio, hecho que puso fin a la ofensiva de Pascua. Por un lado, este evento nos demostró que los soldados sureños eran totalmente capaces de defender su territorio ante el ataque norteño. Sin embargo, fue la presencia aérea de los Estados Unidos la que garantizó la victoria por encima de los comunistas, dejando en evidencia el gran fallo que tuvieron los altos mandos del ejército del norte. Implementar estrategias de guerra tradicionales y de combate directo ante los remanentes de la fuerza militar estadounidense, ejército que tenía mucha más experiencia y recursos para este tipo de tácticas. En cuanto a las pérdidas humanas que dejó el conflicto, Vietnam del norte sufrió la muerte o desaparición de alrededor de 40.000 soldados, mientras que otros 60.000 resultaron heridos. Por su parte, Vietnam del Sur y los Estados Unidos sufrieron la muerte o desaparición de 13.500 soldados, mientras que otros 33.000 resultaron heridos. Sin embargo, el conflicto propició que en los acuerdos de paz de París de 1973, el ejército norvietnamita obtuviera concesiones por parte de Estados Unidos. Entre ellas, el retiro de las Fuerzas Armadas Norteamericanas del territorio. Gracias a esto y a los terrenos conquistados durante la batalla, en 1975 el Ejército Popular de Vietnam consiguió hacerse con la victoria por encima de los del sur, poniendo fin a un conflicto de 20 años de duración. Llegamos al final del video y queremos preguntarte ¿Qué hubiera pasado con la guerra de Vietnam si el ejército del norte lograba la victoria en esta avanzada? ¿Hubiera significado el fin de la guerra antes de tiempo o un reingreso de las fuerzas norteamericanas? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.